La verdad que hoy amanecí con mucho antojo de pene, así que me van a acompañar a probarlo. Esta es la cajita que yo compré de la marca Varilla, así que bueno, vamos a ponerlo a cocer. Vamos a poner aquí agua a hervir y ya que esté hirviendo le voy a estar agregando la pasta. Yo le voy a estar agregando camarones, voy a estar haciendo la pasta con lo que tenga ahí en el refri. Aquí tengo los camarones, los voy a estar sazonando con cayún, sal, ajo en polvo, pimienta. También le voy a estar agregando Old Day, que es el sazonador para mariscos. Y por último, paprika. Y ahora sí, teniendo todos los sazonadores, vamos a mezclar muy bien esos camarones. Después vamos a calentar el sartén, vamos a agregarle un poquito de aceite y también un pedacito de mantequilla. Voy a estar utilizando yo la mantequilla que ya viene con ajo. Siento que le va a dar un mejor sabor a esta pasta. Y pues vamos aquí a cocinar los camarones. Mezclamos muy bien, ahí vamos a dejar que se cocinen. Mientras voy a estar picando aquí unos 5 ajos. Y ya sé que la mantequilla es como sabor con ajo, pero a mí me gusta agregarle más ajito porque siento que el ajo le da un buen sabor. Fíjense que a mí casi no me gusta el aroma de ajo, huele medio raro, pero sí le da un mejor sabor a las comidas. También la cebollita. A mí casi no me gusta comer la cebolla cruda, pero sí me gusta ponerle cebolla a casi todas las comidas porque le da un buen sabor. Aquí voy a estar picando también cebolla en pedacitos pequeños porque vamos a estar cocinando la cebolla junto con el ajo en mantequilla. Y miren, ya por este lado ya están listos los camarones, así que los vamos a estar retirando. Y ahí en el mismo sartén donde cocinamos los camarones, vamos a agregarle un poquito más de mantequilla y vamos a cocinar el ajo junto con la cebolla. Ahí vamos a mezclar. Vamos a dejar que la cebolla cambie de color. Así como que se ponga medio transparentosa, medio cristalina. Yo le quería agregar tomatitos cherries, pero no tenía así que le agregué tres jitomates así irregulares. Tomate roma y también le agregué espinacas. Ya que se consideró el jitomate, le agregué heavy whipping cream. Le voy a estar agregando queso parmesano al gusto y también un poñito de queso mozzarella. Hay gente que utiliza la crema regular o queso crema para las pastas, pero no sé, a mí me ha gustado más esta crema. Siento como que no se corta, es más fácil de manejar y deja las pastas como cremositas. Pues asesonando con sal y pimienta al gusto, le vamos a estar agregando aquí los camarones y ya por último la pasta. Ahora sí vamos a mezclar muy bien, que se incorporen todos los ingredientes y vamos a servir. Y así es como decoré este platillo, así se mira esta rica pasta, miren nada más qué delicioso. Nada más, morrillo, el plato que me venté. No manches, te la repaso. Dale al pene. Así se llama la pasta, así se llama la pasta, lo he pensado. A ver, nosotros nos gusta la pasta siempre comerla con sriracha. Vamos a ver. A ver, ¿qué tal me traigo? Estamos pensando que si hago pasta desde cero. Haz la pasta desde cero. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal te sale? Una pizza. ¿Está buena? El Sergio André. ¡Mmm, delicioso! ¡Sterito, dale, dale, salute a los hombres, te la repas! ¡Méanle, dale, saludo a los hombres! ¡Méanle, dale, dale, saludo a los hombres! ¡Méanle, dale, saludo a los hombres y bienes! ¡Te la repasa! Gracias.